El acuerdo busca el desarrollo de la zona portuaria de la Unión y Acajutla. Expertos de gran trayectoria marítima de FBM Group trabajarán en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Si bien es cierto, desarrollar un puerto implica muchas dificultades. El presidente de CEPA asegura que existe un compromiso de gobierno para ejecutar el proyecto. Definitivamente un compromiso enorme para nosotros como gobierno, el asumirlo. Yo creo que el puerto de la Unión es una oportunidad enorme no solamente para Centroamérica sino para el mundo. Expresarles que sí hay empresas interesadas en el puerto de la Unión. Y creo que solamente diseñando una buena estrategia, El Salvador puede conquistar, como lo ha deseado, estas aguas internacionales. Según datos del FBM Group, a través de los puertos entra el 90% de la carga que se importa y exporta de un país. La modernización de las zonas portuarias atraen nuevas inversiones privadas. Además benefician al consumidor final porque tienen acceso a mercancía más barata y en menos tiempo, sostiene el corporativo panameño. Entonces un puerto moderno, un puerto eficiente, tiene la posibilidad de darle fletes más bajos a todos los importadores y exportadores. Pero un puerto donde hay fila para entrar o hay demoras para entrar, al final la Navidad no va a absorber ese costo. Es importante que los gobiernos establezcan una estrategia de inversiones, de modernización. Porque al final quien se beneficia de un puerto altamente desarrollado es el consumidor final. El presidente de CEPA reiteró que el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea del Sur trabaja en el plan maestro de las zonas portuarias. Para este año se invertirán 13.4 millones de dólares para modernizar y aumentar la capacidad del puerto de Acajutla. Mientras que en las próximas semanas se lanzará la nueva licitación para concesionar el puerto de la Unión Centroamericana. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.